Doblegando a sus rivales, sorprende el cuadro peruano a través de María Tristán en el minuto 15 derrotando la valla de Ecuador. 1 a 0, se recuperan las ecuatorianas. Mónica Quinteros en el minuto 23 marca el empate 1 a 1 y se vendría el drama. La insistencia de las ecuatorianas de jugar hasta los últimos minutos buscando la victoria tendrían su fruto Fabián. Qué bonita jugada, combinación del equipo ecuatoriano. Aquí se perdía una gran posibilidad del seleccionado nacional después de esa gran acción colectiva. Hasta que llega el remate de Valeria Palacios que reemplazó a Rocío Mora y le da el triunfo a Ecuador. 2 a 1 sobre Perú. Recordemos que esta es la primera victoria de Ecuador. Vamos en el partido que también se jugó entre Argentina y Chile. Igual marcador, pero a favor de las argentinas que marcaron, marcó dos goles. Mercedes Pereira marcó 1 a 0. Merceditas Pereira, la arquera de Argentina, atajando una gran posibilidad hasta que va a venir el segundo gol del cuadro Albi Celeste. Remate cruzado de Mercedes Pereira, que se mandó un doblete penal. Francisca Lara, minuto 84, da el descuento y el gol final. Así es, ahí tocaya.